www.feyyaz.com www.feyyaz.com Kjubanka Bal Kjubanka Bal Kjubanka Bal ¿Cuál es el año pasado? ¿Cuál es el año pasado? Es un año pasado, ¿se lo más? Es un año pasado, ¿cuál es el año pasado? ¡Va, vayas! ¡Vamos, vamos a ver! ¿Vamos, vamos a ver. ¿Vamos a un poco tiempo? ¿Vamos a ver con el almacén? ¡Vamos a ver con más! ¿Al menos? Muchas gracias Es una caja. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¿Quieres que te llevo? ¿Quieres que te llevo? ¿Qué te llevo? ¿Puedo ir a tomar? ¿Qué te llevo? ¿Sí? ¡Ahí está! ¿Estás en cuenta de que no me puse? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, no, no. ¿No? ¿Qué te llevo? ¿Qué es tu nombre? Noura Dina ¿Dónde está tu lugar? ¿Pegma? ¿Dónde está el mazar? ¿Cuántas horas tú llegaste? Seguro. ¿Dónde está el mazar? Sí, mi casa está en el mazar ¿Dónde está el trabajo? Sí, me está. ¿Cuántas horas de trabajo? Sí, ¿cuál es el mazar? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas de trabajo? Fuente de aquí, fuente de aquí. Fuente de aquí. ¡Fuebis! ¡Ruente! ¿Eso es que te bebés? ¿Eso te haces con tu carne? No sé, gracias. ¿Eso es que te bebés? Oh, es que te bebés. Bueno, ¿es un poco más de una persona? ¿Dónde están 10 personas? Es un poco más o menos 5 personas. ¿Es un poco más o menos para 5 personas? Es un poco más de una persona que no lo haces. Si no te pierdas, es un poco más de una persona que no haces. ¿Dónde está el lugar de un parque? ¿O no? ¿Está el lugar de otro? ¿Estamos de un parque? ¿Estamos de un parque? No, 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 no. ¡Parta! Parta, presidenta ¿Parta? Un saludo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.